Hola tréboles, estamos de regreso y hoy vamos a completar una tarea Gana tres partidas multijugador con super cerebros, ya llevo dos Y bueno, sin más preámbulo, ¡vamos! Bueno, estamos por aquí Que bueno que no me tocó un héroe solar porque Los héroes solares me pueden meter un... Un astrovera Que la verdad me cae muy mal Pero es excelente para fabricarlo Super mega excelente Y bueno Un placer Y bueno que no me hace ¿Qué se puede hacer? ¿Puedo hacer una tarea? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por nuestros zombies! ¡Antihéroes! Y por nuestras habilidades de movimiento ¡Sumper Cerebros es lo mejor del mundo! Y hemos subido de rango Y ya estamos listos para abrir nuestro sobre ¡Espero que no contenga algo que estorbe! Bueno Tendré que mirar las habilidades de los zombies Que me dan Bueno Zombidito Neutron Yo ya tenía uno Más a zombie Este me lo han dado en los retos diarios Y es genial Bombero Bueno no quiero Usarlo en mi equipo Porque Obviamente en una partida con Neptuna Si está solo con un zombidito Mascota del equipo Lo rebotaría y perdería Toda la fuerza y salud Que ha ganado así que lo reciclo Y bueno Ahora vamos a editar este mazo Será rápido Ahora vamos a ir al modo multijugador Y jugar una partida Para ver Si el mazo puede vencer a los oponentes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que les haya gustado, si eso sí denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos y adiós.